De la liga, por cierto, no hemos comentado que sigue siendo baja Pau Rivas en el equipo verde y negro. Eso es, ese esguince de rodilla, que le dejó, bueno, pues sin disputar, por ejemplo, la semifinal del Eurocap, y que es muy porada lo que le están lastrando. El tiro, bueno, pues es bueno, Borisa Simanich. Justa, Simanich, Simanich, defendido por Parra, el tiro, ¡bueno! ¡A tabla! La posesión estaba espesa, espesa. Justa, Simanich, bueno, según viene el triple, ¡Borisa Simanich! Así que, se sacó la falta normal, Senros, Linasson, Linasson, que bien ha visto el corte, para que Simanich, por línea de fondo, manchaque. Algo más de cinco minutos, Parra, el tapón que se lleva, lleva el Parra, buena acción de Simanich. ¡Sanros! Buscaba el triple ante Ellenson, ¡qué rebotazo de Simanich! ¡Qué rebotazo de Simanich! Pues vaya en paréntesis. ¡Canasta y personal del jugador serbio! La falta es... ¡Ocho rebotes! No, catorce, catorce puntos, ocho rebotes. Bueno, a ver, el lanzamiento de Simanich! ¡Le sale todo! Sí, te goté! ¡Te goté! Y... Gracias.